Vamos ahora con el director del Centro de Exportación, quien aseguró que no ha causado ningún impacto negativo la veda de Estados Unidos a frutas y vegetales dominicanos. Mientras, el ministro de Agricultura aclaró que la plaga detectada no causa ninguna enfermedad a quien consuma el producto. Shaira Castillo nos explica. Muy buenas tardes, pues así es. El ministro de Agricultura aclaró que los Estados Unidos prohibieron la entrada de algunas frutas y vegetales procedentes de la República Dominicana para evitar afectar su producción y no porque esta plaga cause algún daño al consumo humano. Además, el ministro de Agricultura dijo que fueron ellos precisamente quienes alertaron al agregado agrícola de la Embajada Americana sobre el brote de la mosca del Mediterráneo encontrada en los alrededores del aeropuerto de Punta Cana y que ya están trabajando para erradicarla, por lo que espera en una semana sea levantada esta veda. Estados Unidos no la quiere porque ellos la han entrado, la han controlado, han tenido que gastar mucho dinero para erradicarla y nosotros lo que tenemos es erradicarla. Nosotros tenemos una ventaja, que somos una isla, que si tomamos la medida de rigor con la fruta, que la gente que llega con fruta en los aeropuertos, nosotros podemos quedar limpios. Mientras el director del Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana dijo que no han cuantificado las pérdidas económicas, pero aseguró que la medida no ha causado ningún impacto negativo en el país. Hasta el día de hoy no ha habido todavía ningún impacto negativo porque la medida fue tomada ayer e incluso todo lo que estaba en tránsito por lo que son las normas internacionales, pues también se considera ya permitido ingresar. Entonces a partir de esta fecha, pues vamos a cuantificar, vamos a ver y vamos a buscar soluciones. Ayer estábamos en una feria ganadera, viendo los aguacates, los precios y todo, para hacer arreglos ya, para llevar un furgón para los supermercados dominicanos en Nueva York. De aguacate dominicano, porque el aguacate dominicano que gusta en Nueva York. Entonces, ya eso afecta inmediatamente porque yo no puedo ya preparar un furgón de aguacate. Los cuatro productos prohibidos para entrar a Estados Unidos son aguacates, tomates, lechosa y ajíes. Unos técnicos de ese país llegarán a Punta Cana esta tarde para ayudar a erradicar de la zona este brote de la mosca del Mediterráneo. Esa es la información que les tengo, pero el momento retorno con ustedes.